Bueno, bueno amigos, aquí les estoy grabando un pedacito de lo que es la calle Paz Negra. Ahorita lo que vamos a ir a hacer es ir a la milpa que ha agarrado gusano y les vamos a enseñar un pedacito de cómo se le echa el veneno al cojollo. Esta calle es la calle que era principal antes, pero esta era la calle principal, antes, en aquellos tiempos. Sí, se pasaban los buses y ahora los carros pagaban. Sí, aquí era la calle principal, pero pues ahora ya no lo es. Esa es la calle que lleva al cementerio donde uno es. ¿Dónde vamos a ir nosotros? No, no vamos a pasar por ahí. Aquí ve. No, ya estoy buscando. Ah, yo no le había entendido. Ay, a donde se va a quedar uno para siempre. Ajá, acá va. Cuando está así bien verdecito, está todo. Ahí están las gallinas. Oye, en este tiempo casi ya no hay gallinas. Unos dos pelones han quedado porque... Oye, mira. Ahí está ahí. ¿Alguien? Sí. Ah. Vamos a ir a pegar una sudada ahorita. Y miren a Flor como vino del sexo. Dio guay. Y miren, ve. Y usted trajo descortado. Ay, sí, mamita. Ay, se va a requebar toda. Me va a ser más negra. Ay. Ay. No, pues un saludito a todos los suscriptores. Un montón de milpas por todos lados hay aquí. Es que ¿sabe por qué han sembrado cerca ahora? Sí. Porque ya no hay gallinas. ¿Era? Sí. Sí. Antes no andaban sembrando. Sí, eran problemas con los vecinos. Ajá. Sí, porque. Ajá. Aquí es. Ay, pero por aquí es asombra, ¿no? Sí. No, miren las milpas. Buen pedazo a mí. Sí. Sí. A ver si está largo de aquí. A ver si está largo, Leo. No sé yo. Esto se le llaman callejones. 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 Sí. Ahorita vamos para la milpita. Ajá. Vamos. Vamos a regar veneno para el cojollo. Para el cojollo, ¿por qué? Para el cojollo, ¿por qué? Como tiene gusano. Sí, se lo está comiendo y pues. Ajá. No, no va a cosechar así porque si se come el cojollo ya. Sí. No florella, dicen, va. No. No, es que soy muy experta en eso. Ajá. Nuestro cantón. Ay, 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 ya me iba a caer. No, no. Ay, está abierto el portón. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Carras! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Evo yo! Vamos Aquí pasa... Aquí para trasladar el maíz Pasa las carretas Con los güeyes No, pues por todos lados Hay mierda aquí Y la miran bien bonita ¡Así! ¡Ay! ¡Así voy cansada! ¡Rápido! No, pues recuerden suscribirse Y darle like a los videos Y pues comentar A ver si nos vamos perdidos A ver si nos vamos perdidos Tenía 100 pales Tenía 100 pales de no venir aquí Sí Ay, está bien aguado aquí Ay, está bien aguado aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cree usted que tiene que andar con botas o no? Sí, hombre Me va a caer Me va a caer bonita en el talón Y ahí en el talón Vamos a ver No, pues vamos a ver cómo salimos aquí Sí Pero sí que ahora está más bonito en el tiempo Antes estaba más feo aquí Sí Sí Miren, gente, está bien poblado de palos Sí Está bien poblado de palos, miren Sí Pero oiga cómo se... Las chicharras, ¿cómo le da? Ya sé Miren, gente, cómo pueden ver, pues Aquí, pues, sólo es para siembra de... De maíz Y están unos flotes que, pues... Uy, tienen... Tienen... Tienen bastante lo que... Árboles, pero se siente un clima riquísimo Bien fresquito En este video, por favor, búsquenlos Y ya caminando, Lori, ¿qué? Que lo llamen y que lo digan No, por ahí no, por ahí no es No, hombre, saludos Ya me voy Ya caminé No, de verdad, sí Hay que hablar A ver si no es que estamos perdidas No, gente, pues... Bueno, pues, aquí estamos ya en el punto Donde, pues... Aquí estamos como... En la milpa Y, pues, les voy a enseñar Acerca de... Lo que es lo que... El gusano... Pues, miren cómo está haciendo el gusano Y, pues, este gusano se viene para... Aquí... El cojollo, le dicen esto El cojollo, entonces, molesta Entonces, eso hace que se arruine la milpa Y ya no pueda... Ya no pueda florear Entonces, nosotros como buenas trabajadoras que somos Buscamos a alguien que tuviera milpa Y venirles a ayudar Y, pues, ellos lo van a hacer Que nosotros grabemos un poquito de contenido Entonces, espero, pues, les guste Y, pues... Nada, Flor Trabajar con las salvadoreñas que somos Y, pues... Espero les vaya... Les guste, como les digo Y, pues... ¿Qué dice Flor? Que den like Aquí hay Que den like Y, pues... Suscríbanse Y, pues... Comenten Y, pues... Vamos a trabajar Pues, aquí son divisiones de milpa Aquí no sólo... Pues, nosotros venimos a ayudar aquí a esta persona Y, pues, allá... Miren cómo se mira Qué bonito Qué bonito Miren Estos son Un montón de... De... Cómo les... De tierra De milpas Miren Nombre No, pues, nosotros Vamos a comenzar Vamos a comenzar Ja, 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 ja Qué ánimo, Ando Espere que después Ya nos va a querer Ajá, que va No, pero, pues... Hay que echarle para... Para que... Se hagan los tamales Voy a echarle Mmm... Voy a esperar que me digan Miren... Esto es... El... El... ¿Cómo se le puede decir? El veneno 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 Sí, para el gusano Pues estas de militas Se le echan allí Miren Miren, pero sí que está... Sí, está... Está bonita Porque está gruesa Ajá Está gruesa Sí, pero sí... La está haciendo leña El gusano Sí Se voy a... Mire, pero yo va a un... ¿Qué es eso? Un... Nueve... ¿Davilán? Sí, mamá Davilán Sí Sí Mira, graba Ajá Lo que sí abundan, mi gente Son estas Estas espinitas Y miren, uno comando con guinitas Así que... Solo falta... Comprar botas flor Sí, para venir Para cualquier trabajito Pero como somos salvadoreños Pues... Ahí andamos como somos La, 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 la... Estos míos así que son... Mira de la placa Yo tengo por seguro que cuando están en este palo... Ah, la de fina... Sí, de la de fina Sí, de la de fina Agárrense porque la hacen yo... La hacen brincar Ese, ese no es el mirador Usted que está por ahí ¿Verdad? No, no No, no es ese Ah, no va Esa es una casa Puchica Allá va Allá va La, 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 la Miren por eso ¿Cómo le voy a echar esto? Así Un poquito del veneno La yema del dedo No es mucho, es poquito ¿Sí? Así va Ajá Así Que le caiga cabalito En el cojo yo Aquí también Ajá No, pues ahí trae ella pues Ayudándole la... A la... A la... A la mata de maíz Aquí Pues... Esa no Esa no No, solo es a la que tiene el cojo yo Aquí ve esta, miren Esta sí está Aquí, hay que abrirle un poco Así Para echarle cabalito Que le caiga ahí, eso Aquí Sí, mirado Mira cómo está pues Ajá A ver bien Sí Aquí 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 andamos trabajando Y ayudándole pues Al que nos dio chance De grabar Y... Aquí estos pedazos de tierra Pues es que Los... Los prestan y... Y pues ellos hacen su milpa Los alquilan se dicen O los prestan Por... Porque algunos por vez por la... Por la... Por la limpiada... Que les hacen al solar Así que... Este también Ajá Una pequeña explicación Porque no soy tan buena Flor Para explicar No... Es que estamos... Que lo explicadito Miren Flor Que lo tengo en paciencia 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 Aquí... Aquí lo va a echar Mira... Sí... Sí... Pues aquí vamos a ver Que si sacamos Aunque sea unos dos tamales No... Esta no... Esta sí miren... Sí... Esa que está chiquita Ahí no le echamos pa' Aquí... Va... Deja de la ayuda ahí un rato Y... Y... Y le presta el teléfono Para que hacer un rato Porque... Igual a la chavarrilla Va... Venga para acá Bueno... Hoy voy yo... Voy yo... Supuestamente tiene que estar... Este... Este... Este sí... Miren... Vamos a ver... Ahí estamos... Va... A ver... Ajá... Ahí está... No pues... No pues... Ahora por primera vez... Flor... Grabando... Ahora es la grabada... Jajajaja... Ahora es la... La que anda grabando... Entonces espero pues... Eh... Pues le guste el... El video... Y pues lo hacemos con mucho... Porque... Aquí andamos también... Aprendiendo... Va Flop... Ajá... Aquí andamos... Aprendiendo... Y pues... Es... Como les digo... Pues comenten... Y... De nada... Y también a mí... Graven... Ay... También quiero hacer... Jajaja... También a mí... Graven... Mmm... Bueno... Quiero... Quiero... ¿Qué le gusta más de... 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 Más... Más... Como vaya... Yo lo que me gusta... Es el tamal... Pero no cualquier tamal... Me gusta que el... Que el tamal... Esté... Bien... Como chancoroso... Pero que esté... El... 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 El elote bien... Algo tierno... No... Muy tiernito... No se puede estar... No... Muy tiernito... No me gusta... Pero que esté algo tierno... Ya cuando está... No... Se siente insípido... Ajá... Y sale... Y el cojollo... Porque... Sí... Para echarle bien... El poquito de bebé... Porque... Hay que hacer bien el trabajo... Mi gente... Aquí no pues... Aquí estamos un poco... Haciendo... Comedia... Pero hay que hacer bien el trabajo... Porque si no... Pues no van a ver... Mi palo está mal... Sí... Sí... Échame una mirada... Ya mira... Mira como se mira... Es gran milpón... Todo eso... Sí... Bien bonito... Sí... Hay matas... Que sí... Ya las hizo... Ajá... Mira... El cojollo... El cojollo... El cojollo... El cojollo... De puro gusto... Sí... 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 Ya eso después... Si ya le comen todo el cojollo... Ya no sirve... Ajá... Se imagina... Durán trabajar... Y que... No pierde la mata... La plaga... Sí... La plaga... Venga a molestar... Pero bueno... Así es la naturaleza... Todos vemos como... No... Esto es el mío... No pues... Un saludo... Pues... Para todos los suscriptores... Que los miran... De varias partes... Y pues... Espero... Seguirles dando contenido... Y pues... Un saludo... Ajá... Ya... Un saludo... Y pues... Espero... Les guste... Todo lo que hemos subido... Y pues... Coméntenos... Para así... Pues... Pues... A ver... De ustedes... Y pues... Y ahí... Vamos a estar... Respondiendo... Y pues... Llegamos... Llegamos trabajando... Llegamos trabajando... Para... Que los den... Para los tamales... Para los tamales... Hay... Hay muchas mujeres... Que trabajan aquí... Este... Ajá... Del comienzo... Ellas siembran... Ellas abonan... Trabajan... Mujeres luchonas... Así... En nuestro cantón... Hay muchas mujeres luchonas... Que sacan adelante... A... A sus hijos... Un saludo... Para que... Aquellas mujeres luchonas... Pues... Me molesta el sol... No trajimos... Una gorra... Es que nosotros... Como que... Es que veníamos... A modelar... A sexys... Nosotros no veníamos... A trabajar... Sino que a modelar... Ajá... No venimos... Con zapatos... No venimos... Con camisas... Miren yo... Como vendo la piel... Sí... Pero bueno... Aquí andamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí está... Ahí está... Vamos a ver... Bueno pues... Aquí venimos... Llegando... Y pues... Como... Como... Como prometido... Vamos a tomar... Pues aquí vamos a... A tomar... Los... 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 Venimos... Por la... Y la Coca-Cola... Vaya... Vamos a tomar... Pues... Que es... Una bebida... Pues... Ya venimos... De trabajar... No... Trabajamos... Mucho... Pero... Fuimos... A hacer... El... Vamos a tomar... Un... 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 Una... Muchas gracias... Por seguir... Además... Un... Un... 40 y algo gracias a todos por estarse suscribiendo y siempre den los likes, comenten y saludos ahí a las primas que siempre los están viendo y no pues como pudieron ver fue un pequeño como se puede decir pues un pequeño de lo que uno sabe de lo que uno puede explicar desde la milpa no mucho uno uno pues se rebusca hacer varias cosas y pues espero les haya gustado y pues la verdad que sí estaba bien bonito vieron como se fijaba así bien bonito no es que los equivocamos pensábamos que pues como hay varias milpas así pensábamos que la milpa era toda la dijimos nosotros todo esto tenemos que hacer no hombre pero era una parte no mami eso era una parte como cuando cuando se hacen aquí se hacen así pedacitos pero siempre juntos por tareas ajá entonces nosotros dijimos sí qué poco ya nos vimos muy tarde pero no era un poquito pero pues vamos a comer elote hay unas cuatro tareas eran ahí pero sí vamos a comer elote porque fuimos a ayudar un poquito vos que ayudaste más y yo unos dos burcos es que ella venía a trabajar la verdad ella venía a trabajar y pues andaba rendida y pues por eso yo le dije que pues me grabara a mí y yo pues anduve echándole ahí el cobollo y ella me anduvo grabando porque ella venía a trabajar pero como siempre Flor con esfuerzo ahí vamos seguir adelante como sí hay que seguir adelante y pues sabiendo contenido y pues espero que le guste el video sí espero que le guste y denlo un like like like